La verdad es que los argentinos tienen una paciencia enorme y también cuando uno ve lo que pasa en nuestras cercanías, en Chile, en Ecuador, la verdad es que uno tiene que reconocer la enorme paciencia de la sociedad argentina y también de la dirigencia que ha sabido contener, lo que el gobierno nacional no supo hacer. Cuando uno ve lo que pasa en el interior del país, donde la desigualdad es muy grande y los problemas económicos son muy profundos, vamos a empezar a cambiar desde el primer día, pero que vamos a ir despacio, paso a paso, porque la situación no es fácil, nos dejan un país en muy malas condiciones económicas. Y en este mes, en este tiempo que fue de las PASO hasta aquí, el presidente se fue de caravana por el país, descuidó la economía argentina, vimos caer reservas de un modo pasmoso y bueno, terminamos en septiembre con seis puntos de inflación, el escenario es muy complejo, muy difícil ir ordenando el desastre económico que nos dejan, que va desde una deuda, hasta la deuda en pesos han defaulteado, no tengo nada más que decir, han anunciado que no pueden pagar ni la deuda que han tomado en su propia moneda, no tengo mucho más que aclarar. Esa economía también nos va a exigir un esfuerzo de debate, de discusión con los acreedores, pero que yo tengo la tranquilidad de que vamos a poder llevarlo adelante. Al Fondo Monetario no sé exactamente en qué punto de discusión estamos, porque el gobierno habla por su cuenta y no nos cuenta qué es lo que habla y qué es lo que decide, pero espero que después del 27 seguramente podemos tener otro tipo de diálogo con el gobierno y con el fondo, y bueno, todo que sea una transición tranquila, en paz, y que sirva para ordenar el enorme desorden que hoy tenemos. El arresto tiene que estar tranquilo, ese no es el problema, los problemas de la Argentina son otros, no los depósitos en dólares. Yo entiendo que hay desconfianza, que el gobierno de Macri genera muchísima desconfianza, pero bueno, esto está terminando, estemos tranquilos, funcionemos como un país serio, los depósitos de la gente son depósitos de la gente. Mis aspiraciones a esperar con Macri son mínimas, porque la verdad es que en algún momento me pidió hablar, yo accedí a tratar de tener un diálogo, pero después lo único que me pasó es que tomaba medidas y yo me las centraba por el diario, eso no es lo más grave, lo más grave es que le decía a los diarios que las había acordado conmigo, y eso sí es muy grave. Entonces, bueno, un día decidí, no, no voy a seguir hablando, porque finalmente parece que hasta yo fuera responsable de declarar la deuda en pesos en default. Entonces, preferí que eso lo resuelva Macri, que termine su mandato, y después me haré cargo de lo que me toque en suerte. Pero yo a hablar no tengo ningún problema de hablar con nadie, lo que pido es seriedad de todos lados, sensatez de todos lados, estamos hablando de un país, Macri siempre creyó que el trabajo es un costo, por eso cerró el Ministerio de Trabajo, ¿qué le importa el Ministerio de Trabajo a Macri? Macri piensa que los que trabajan no tienen derecho a tener derechos, y entonces, ¿qué hizo? Dejó que ocurran los ajustes en modo de desempleo, y no nos olvidemos, en aquel entonces salía toda la prédica de Cambiemos a decirnos, no, no, no son desempleados, son nuevos emprendedores, porque ellos decían que los monotributistas no debían ser consideradas gente desempleada, sino emprendedores y gente que tenía empleo. Ahora, ¿quiénes eran esos monotributistas? Eran chicos jóvenes que perdían su trabajo con la consecuente pérdida de la obra social, del aguinaldo, de las vacaciones y de la jubilación, se convertían en monotributistas, se subían a una bicicleta e iban a repartir pizzas.